Concentramos nuestra atención en el MotoGP, porque hay novedades de última hora y aquí en La Mega se lo contamos. Una muy buena participación de Enea Bastianini, que fue el ganador de este fin de semana, una vez más en Italia, porque lamentablemente dos premios se cancelaron y la gente del MotoGP tomó la decisión de realizar dos grandes premios en el mismo país. En este caso lo hicieron en Italia y el piloto también de este país, pues Enea, logró un gran triunfo frente a Jorge Martín, que es el líder de este campeonato y que logró ganarle en la última vuelta de la carrera un triunfo meritorio. Por eso la sonrisa, la alegría en el giro final, con los dos luchando por el triunfo, el de Italia metió la moto al madrileño y logró ganarle este podio sensacional, pero obviamente lo mantiene todavía a Jorge Martín, como vamos a ver en la tabla de posiciones, en este caso que sigue primero. Perfecto, entonces vamos a revisar cómo está la tabla de posiciones y quién es el líder. Pues bueno, ahí está la información. Jorge Martín, 341 puntos acumulado hasta ahora. Adicionalmente a él tenemos a Bagnaya en la posición número 2, 317 puntos. Tercero, Enea, Bastianini, quien ya ha subido algunos puntitos, 59 ascensos tuvo, 282 puntos sumó. El cuarto es Marc Márquez con 281, Brad Meinder es quien se ubica en la posición número 5. Estos son los cinco mejores. A continuación vienen Acosta, Viñales, Espargaro, Márquez y Dijantonía. Este es Dijin Antonio, a caramba, nombrecito, puro italiano nomás, oiga. La mayoría, sí, en este año por lo menos, pero se van sumando otros pilotos de otras nacionalidades, ojalá en el futuro tengamos ya un representante latinoamericano. Perfecto, perfecto, bien por el deporte del motogí.